Fue tan descuadrado, ¿qué es esto? Puso mi pedazo, no ¿Por qué se deja la pete? No uso la regla ¿Cómo chingos no? ¿Qué pasó? ¿Te imaginas ser la regla número 1 en 1 vs 1? No, no 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 Una vez pasó en Potatoli Y se metió gol solita a la pelota Solita se fue erradando Ay, no, no es No, no puede tener toda mala suerte Uh, crack, sale golpa Sale golpa Hola, va a decir ¿Se entraba? Creo que dije que no te ibas a subir, ¿verdad? Ah, ok Milagra, por fin Ya me lo pasé 500 mil Sí, que matas estrellas Me dicen las dos Que no es muy grande Y después de esto Que no hay Es que no uso opción A la bestia No se subió el mensaje Ay, no No le pego ¿Sabe hacer dribbling? No aguanta Estar encerrado No sé Estar quieto Bueno, Gigi Lo pasé Imagínate yo Me gustan Y me gustan